De manera inmediata, vamos a iniciar con las transmisiones, o con la transmisión, les soltamos que siempre compartan estas informaciones en sus redes sociales, Facebook, Instagram, principalmente en los grupos de WhatsApp, porque así mantenemos a la población principalmente beneficiaria bien informada. Bien, comenzando con las informaciones que tenemos para el día de hoy, quiero que sepan que Indomé pronotica que hoy habrá aguacero en la tarde, señores, va a llover en la tarde en la mayoría de las provincias del país. Mientras que un huracán que se llama Kil, está en el mar Atlántico y gracias a Dios no representa ningún tipo de peligro para la República Dominicana. Pero si usted está planeando salir en el día de hoy, tenga en cuenta de usar su paraguas porque hoy va a llover. Entonces, siguiendo con una información que me pareció que era de interés sumamente importante para nosotros los dominicanos, puse, voy a comentar esta publicación que vi, le voy a leer el titular. Escuchen esto, 3,920 adultos tenían o pasaban de 100 años, oigan bien, 3,920, casi 4,000 personas, tenían o pasaban de 100 años para el año 2024, y la esperanza de vida, y la esperanza de vida en la República Dominicana y la esperanza de vida en la República Dominicana es de 75 años. 3,920 adultos tenían o pasaban de 100 años para el año 2024, y la esperanza de vida en heredez es de 75. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente hay un fenómeno en el país que está permitiendo que las personas duren más que anteriormente. ¿Qué puede ser? Bueno, las facilidades en salud, creo que podría ser esto. No digo que en alimentación, porque yo creo que uno de los países que más, más se está alimentando en toda Latinoamérica es la República Dominicana. Por el costo de la canata básica en los últimos años. Pero de que la gente está durando más, está durando más. Y como dije, el fenómeno podría ser, aunque los planteles de la salud no han mejorado, pero sí, la gran mayoría de las personas tienen seguro, principalmente sin esa. Por eso yo siempre les digo, cuando van a hacer estos operativos de inclusión social, todos los fines de semana, siempre se lo promuevo, para que el que no tenga su seguro que vaya y se inscriba. Entonces, señores, nosotros ayer estuvimos mencionando con respecto a un posible aumento. No hay ningún tipo de aumento, no hay ningún tipo de aumento de cómo sería ese aumento. Estamos en espera de que las autoridades hablen con respecto a eso, pero yo creo que mientras no se apruebe la reforma fiscal, eso no se va a dar. Tony Peña Guava estuvo en una entrevista el lunes, pero no habló nada que tuviera que ver prácticamente con ayudas sociales. Y tienen que saber una cosa, que ahora las autoridades están viendo como prioridad una modificación, señores, a la Constitución. Que yo no veía la necesidad, pero ya ellos dijeron que es la necesidad de reformar la Constitución cuando hay otro tema, como la energía eléctrica, que debería tratarse antes. Entonces, siguiendo por acá. Siguiendo por acá. Los bonos escolares, señores, los que ponen en la tarjeta. Disculpen. Los bonos escolares que ponen en la tarjeta. No lo han puesto al día de hoy. Ni avanzan, ni aprenden, ni asistencia escolar. No lo pusieron en este mes. Para que tengan una idea, yo espero que ahí les esté respondiendo. A mucha gente que diariamente me pregunta por eso, y también tienen que saber que en este mes que pasó, hubo muchos fondos insuficientes. Mucha gente no pudo cobrar el subsidio principalmente de Alimentate en su tarjeta. Yo lo que les recomiendo, que en este caso, pues que reclamen, hagan una reclamación. Si usted tiene una oficina cerca, vaya a una oficina cerca, o un punto go. Pero también puede llamar y hacer la solicitud. Entonces, quiero que sepan que seguimos en el día de hoy creando los usuarios en la página de Hacienda, señores. Si usted en algún momento se inscribió en la pensión y todavía no ha recibido respuesta, y si se quiere inscribir, lo recomendable es que cree un usuario, porque así es mejor darle seguimiento. Cualquier información que necesite con respecto a ese tema, me escribe por Instagram. Y siguiendo por acá, siguiendo, hay una... Ay, señores, hay otro tema que son de las ayudas sociales. Pero tienen que saber una causa. Nos acercamos a una tercera guerra mundial, lamentablemente el caso. En los últimos días, entre ayer y antes de ayer, hubo una escalada. Israel bombardeó a este país que se dice que es Luis Abinader, que es el presidente. Y ustedes saben que Israel también le quitó la vida hace un poco tiempo a dos líderes, el de Ébola y también al del grupo terrorista Jamás. Entonces, en respuesta a eso, de Líbano, señores. Israel bombardeó Líbano. En el día de ayer, Irán lanzó más de 200 misiles. Entonces, más de 200 misiles hacia Israel. Y hemos visto cómo estas naciones se han estado atacando una contra otra en los últimos días. Lo que hace que, que en Medio Oriente la cosa no esté fácil. Israel bombardeó Líbano. Ahora Irán a Israel. Y en Líbano al dominicano. En Israel también al dominicano, señores. Les quiero presentar. Ustedes saben que ya se informó que para el 21 de noviembre se va a activar la cajita digital, señores. O sea, tienen que saber que si usted tiene un televisor viejo de esos que usan antenas conectadas por detrás en su casa, esos televisores no van a coger señal. Después, bueno, tengo entendido que será un proceso. Pero a partir del 21 de noviembre, comienza la era digital en la República Dominicana. Para que usted tenga una idea. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, que si usted tiene un televisor viejo de esos, trate de ver cuando esté en ese operativo de entrega de esas cajitas digitales, en sus zonas, principalmente los que son beneficiarios de su Pérate, conseguir una cajita de esas. Si usted tiene un televisor de esos cacones, como le dicen, esas televisores no van a recibir esa señal digital. No tienen cómo, ¿me entienden? Pero con la cajita, le conectan la cajita y sí van a funcionar. Están esos televisores, lo estoy mostrando a ese, y hay otros televisores por ahí, muchos, que no van a recibir la señal si no tienen la cajita. A partir del 21 de noviembre. Vi una información que subió Súperate en el día de ayer. Dice que la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública dice lo siguiente. Es una herramienta, primero, clave para fomentar transparencia en la administración pública y dice que esta ley permite que cualquier ciudadano, señores, cualquier persona, pueda solicitar información a instituciones del Estado. Porque algunas veces la gente me pregunta, Santos, esos temas, esas informaciones públicas, ¿cómo te lo hago? Sí, señores, las informaciones públicas son de manejo público, ¿me entienden? Sobre su gestión, eso se, uso de recursos y designaciones. Todo el manejo de los recursos públicos son de manejo público. Esta ley se fundamenta en dos pilares fundamentales. El derecho del ciudadano a saber y la obligación del Estado a informar. O sea, que ellos están obligados a informar lo que hacen con los recursos de nosotros. Así lo dice la ley. Entonces, los que llegaron ahora, que no se hayan suscrito al canal, que se suscriban, que le den a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y se quedan por ahí porque en breve les estaré poniendo las informaciones nuevamente. Quiero que sepan que hay unas informaciones que estamos esperando que en el día de hoy, que si Dios quiere, se las vamos a poner hoy. Así que estén atentos al canal.